¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más a mi compañero y compadrísimo Cactus Jack En otro queridísimo capítulo de Let's Play de nada menos que Mortal Kombat X Como siempre, primero que nada dar las gracias de que se encuentren del otro del ordenador, tablet, smart tv, móvil, videoconsola o cualquier cachoeh tecnológico Compadres chiquitas, un gusto, de verdad un gusto nos meternos por aquí Mensajes, alguien usó a tu campeón, eso me da gusto, vamos a ver, 50 puntitos, bienvenidos, todo es bueno, todo es bueno Ok, tenemos un desafío, pero vamos a continuar hoy con el modo historia que tenemos por ahí muy pendiente Y vamos a usar para meterle velocidad a todo esto, así es Vamos a cambiar a estos compadres por, exacto, ¿quién creen que viene? Nada menos que mi mejor personaje, Scorpion Plata Venga, dale, combate Esto va a ser rápido, pero como siempre, vamos a poner ¡Uy, nuevo X-Ray! Vamos a ver cómo es el del nuevo personaje Y así nos ahorramos, bueno, el desafío ahorita de Cpex Ahorita la verdad es que no, una parte de mi como que ya no se quiere enfocar mucho al desafío Quiere enfocarse a ganar dinero Para que con ello, ¿qué hagamos, compadre? Estar en duelos online y así ganar dinero y comprar personajes Al comprar los personajes, pues bueno, completaremos lo que es la serie Yo creo que también, ahí por ahí, el primer personaje que tenemos es Cabo El segundo es Scorpion Por favor, ni fuerza tiene Mira nada más, mira nada más Esto es fuerza Ay, Chucuto, no más de nada Que lo viera el Chucutín Vamos, vamos Chucuto Chucuto Genial, ahora tengo que esperar Sub-0, por favor Por favor, Sub-0, por favor Vamos, Sub-0 Vamos Chucuto, míralo Bueno, tú no, Scorpion Ah, Chucuto Ay, míralo, míralo Me quiere hacer daño, pobrecito Ok Vamos a ver el nuevo X-Ray Orale Creo que no tiene el X-Ray hecho No, soy un estúpido No lo tiene Pero bueno, ya ni modo Ok Genial Pues bueno, ya ni modo Ya ni modo Perdóneme, perdóneme Yo quería disfrutar del nuevo X-Ray Es que la mayoría que tiene un personaje ahora Pues bueno, te pone King Jin King Jin Tiene el poder de Fu Jin Puta madre, ¿qué es eso? Kung Jin Perdón, tiene el poder del A ver Kung Jin Tiene el poder del Fu Jin Cuida tu defensa cuando usa ataques potenciados con viento Porque si no usa el Fu Jin Vamos a ver Por ahí sale un X-Ray Ah, sí, mira Vamos a ver el de Reptile Compadre, que yo ni siquiera estaba enterado por aquí Ni por un momento ni por la cabeza se me ocurrió Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver de qué lado masca más la iguana, compadre Venga, venga, venga Venga, venga Vamos a cambiar Aquí, bueno, le vamos a dar Ah, mira, tiene buen nivel Aguanta bien mis golpes, eh Eh, me retiro el redicho Te lo voy a dejar en bandeja de plata, compadre Perfecto, venga Ah, Fatality Hermoso el Fatality de este compadre Ok Las cartas solo tienen poderes Poderes Tienen poderes X-Ray 10.000 moneditas Venga, que me gusta 3 almas No es mucho, pero bienvenidas Torre completada Y seguimos con el modo historia, compadre Ahorita vamos a continuar con el modo historia Y dirán ¿Por qué, Cactus? Bueno, es que quiero completar todo este desmadre Para que así, pues bueno Veamos A lo mejor si tiene algún final O algo por el estilo No sé Y adicional, pues Digo, ir mejorando No, 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 no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espérame, espérame ¿A dónde vas? Ok Vamos a modificar esto Así Y Que empiece la pelea, compadre Ya empiezan a poner unos personajes oro Eso me gusta Eso me gusta Ver personajes oro aquí, compadre Porque eso nos garantiza Pues que la cosa se va a poner Bastante Y se apriese Ok Bueno, aquí nos estamos viendo Genial También tengo la serie de Clash of Flan iniciada Y estamos en guerra, ¿no? Bueno, vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos por el boulevard Vamos, vamos Que ya no puedo más Y el otro día te vi Paz Pinches tramos de la niñez Ok Vamos a ver Dale Goro Daimon Que diga Tu cota acá Ay, chiquito Chiquito Me quiere hacer daño Así se pega Hijo de tu madre Hijo de tu madre También usted, señora Más porque está fea Está sabrosa Pero está fea Reptil Te voy a dejar a mi amigo Scorpion Sub-Zero ¡Wua! Abuget Abuget Ah, no, verdad Es otro Abuget Thank you ¡Aduken! Ay, sí Qué fuerte Ok Vamos a esperar tantito Tantitito Tantitito Ok Ya se recuperó No te preocupes Vamos, chiquita Mátalo Oh, qué hermoso No, no Está bien, mami Pero en un moral Si te mata La tipa Hay que reconocer Ok Gano tres partidas Y un desafío Perfecto Nivel 21 Sube el nivel Una carta de personaje Ganamos un poquito Más de dinero ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Así es Así es Compadres Ya que tenemos Treinta mil Treinta mil Pues vámonos a la tienda A ver qué podemos comprar Paquete de cartas Que así sea Vamos a ver Ahorita lo estoy comprando así Para ir juntando un poquito Cartas No Venga Y Nos van a dar un especial Attack Obviamente Vamos a ver Ah, bien Lin Kuei Fusionar Vamos a darle fuerza Digo, el siguiente en la lista Es Lin Kuei Que bueno Me ahorró un poquito Hay una ayudita Ayuda Una ayudita Ayude Oshitek También forma parte de la familia Y ahí lo voy a hacer Kotalka Sube de nivel Bueno, eso me gusta Así me ahorro también un dinero Y sube la carta a nivel 2 ¿Quién nos diría que Kotalka Plata también empezará Ahí a subir? Bien Vámonos Regresamos Y acabemos con esto El último combate Del día de hoy Pero, pero Maestro Vamos a ver Venga X-Trail Daña fuerza Leche con pan Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos por el bule Ay, malditos traumas de las niñas Ok A darle Kitana tiene un no sé qué compadre Que me enamora Tal vez son sus dos Enormes Perdón Sus dos ojos hermosos que tiene Scorpion Tú y yo hijo de tu madre Yo soy tú Pero tú eres yo Y yo soy tú Pero no eres yo Ah, 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 ah Venga Ah Kano, Kano, Kano Por favor Relájate Que ni siquiera me haces cosquillas Compadre Mira, así se pega Así se pega Te voy a enseñar Pum A volar Thank you Ay, hijo de tu madre Thank you Adoken Thank you Adoken Uno más, uno más Aguántame uno más Por favor, por favorcito Que quiera hacer Un abuget Thank you Así para que no lo mate Abuget X-Ray Chinga su madre No, si se enoja el sombrerito Se pone bien loco el muchacho No, si se puso bien salvaje La cosa aquí Compadre Ok Pues bueno Compadres Chiquitas Muchísimas gracias Por haber estado conmigo El día de hoy Esperando que se le hayan pasado muy bien Ojalá que así haya sido Si el video les gustó Por favor no olviden compartirlo Que yo estaría muy agradecidísimo Y regálame un comentario Aquí abajito Que eso me encantará Saludos amigo y compadre Cactus Jack Hasta el siguiente video Saludos